Yo tengo una novia que, yo tengo una novia que Tiene un animal chiquito, tiene unos labios grandotes, tiene unos labios grandotes Y está de más peludito, el ritmo lo lleva adentro, el ritmo lo lleva adentro Pues no más quiere tantito, pues cuando suenan las congas Pues cuando suenan las congas, empieza su meñahito Es el chango de mi novia, que le gusta la bailada No importa lo que le toque, se le empieza a caer la baba Semene al changuito, rico y starrosito Semene al changuito, le gusta bailar Semene al changuito, negro y peludito Semene al changuito, aquí a todo dar Yo tengo una novia que, yo tengo una novia que Tiene un animal chiquito, tiene unos labios grandotes Tiene unos labios grandotes, tiene unos labios grandotes Y está de más peludito El ritmo lo lleva adentro, el ritmo lo lleva adentro Pues no más quiere tantito Pues cuando suenan las congas, empieza su meñahito Es el chango de mi novia, que le gusta la bailada No importa lo que le toque, se le empieza a caer la baba Semene al changuito, rico y starrosito Semene al changuito, le gusta bailar Semene al changuito, negro y peludito Semene al changuito, aquí a todo dar